Música Continuamos aquí en La Rioja Directo, edición en verano. Les decíamos antes de irnos a publicidad que vamos a visitar otro municipio que ha celebrado sus fiestas este fin de semana. Es un municipio muy pequeñito, ventas blancas, pero la verdad es que muchos de los municipios riojanos podían tener una envidia consistente con respecto a sus fiestas. Tienen muchísimas actividades a lo largo de los días que duran. Además, estamos en un pequeño valle de fiestas de municipios. Luego en agosto, de repente, resurgirán otra vez. Pero nos quisimos acercar a este municipio, como les decimos, muy pequeñito, pero con los vecinos entre ellos muy, muy unidos. Y para muestra, un botón. El pueblo de Ventas Blancas ha comenzado hoy sus fiestas. Aquí a mis espaldas están los primeros que se están tomando los vermous y están participando en el concurso de tortillas de patatas. Se han presentado muchos candidatos para ver cuál es la mejor tortilla de patata del pueblo y comenzar las fiestas como Dios manda. Música Quiero que me cuentes cómo se hace una buena tortilla. Patata, huevo y luego la ha rellenado con queso, jamón york y chaca. No es una tortilla tradicional, la ha hecho un formato nuevo, una nueva receta. Sí, la tortilla de patata normal, pero la ha rellenado con relleno. ¿En el concurso cabe todo tipo de tortillas? Todo tipo de tortillas. Y claro, la cebollita, esta coja pochadita... No, cebolla no la hemos echado. ¿Nada? No, no, porque como lleva los otros ingredientes... ¿Los ingredientes que los huevos y las patatas de aquí de la zona? Sí, son de caseros, huevos caseros. O sea, que tienen un mejor sabor que los de supermercados. Sí, hombre, no compares los huevos caseros a los comprados. Vale, y hoy siendo el primer día de las fiestas, ayer imagino que alguien saliera, ¿no?, de fiesta. ¿Cómo? Si alguien ha salido de fiesta. ¿Por la noche? No, yo no salgo. ¿Y el hijo salió ayer? Sí, los hijos sí. ¿Y ha hecho la tortillita cuando se ha levantado esta mañana? Esta mañana la ha hecho. ¿Ha dormido algo? Pues sí, algo sí, porque ha venido pronto. Hemos estado esta mañana en Logroño también, ha hecho unas cosillas y la he hecho cuando hemos venido. A ver, cuéntanos, ¿qué ingredientes lleva en la tortilla que has hecho? Pues mira, patata, cebolla, calabacín, pimiento y queso rallado. ¿Eso rallado, calabacín, eso no es la receta original? No. ¿Y esta variación a qué se debe? Es la receta de mi casa, de siempre. Mi madre también la hace igual y yo también. ¿Te ha enseñado tu madre esta receta? Eso es. ¿Y crees que te ha salido mejor o peor que ella? Seguramente que peor, pero bueno. Eso se valora en el sabor. Y en teoría, cuando haces la tortilla, ¿qué pasos sigues? ¿Primero pochas algo? Primero la cebollita, el pimiento y el calabacín. Luego la patata y luego ya en otro bol aparte he hecho el huevo con el queso rallado y luego una vez que se hace la patata lo echas en el bol con el huevo y el mejunje y le echas también el queso rallado ya también. Y ya, a la sartén. ¿Y aquí en el concurso te has presentado algún otro año? Es el primer año que hacemos este concurso de tortillas. Es el primer año. ¿Esperas ganarlo? No me importa, no. ¿Hay un premio, hay algo? No hay nada, es simplemente el comer juntos. ¿Viene todo el pueblo a comer a las dos y media la tortilla que habéis cocinado? A las dos, venimos al Bermud y a las dos y media ya al concurso de tortillas. ¿Te veo con el Bermud? ¿Qué te vas a tomar? Un vinito blanco, hombre, sí. ¿De aquí del pueblo? De aquí, de Hacienda Grimón, sí. ¿Y por la tarde qué actividades hay hoy? Por la tarde, bueno, a la tarde tengo que hacer el concurso de postres que hay mañana. Mañana tenemos concurso de paellas y concurso de postres. A la tarde haré el concurso de postres. Y luego a las siete tenemos Birpon, que es una actividad que siempre hacemos aquí. Y luego ya hay disco móvil y música hasta las siete de la mañana. O sea, cocinera, repostera y fiestera. Eso es. Carlos, me han dicho que vas a ser el jurado popular del concurso de tortillas. No, no, vas a estar acompañado. Ah, vale, por eso, porque yo no tengo ni idea de tortillas. A ver, ¿como jurado qué vas a valorar? El sabor. ¿La cuajada? No lo sé, yo el sabor. Únicamente. Me gustan de todas maneras. O sea, he visto que hay tortillas con pimientos, hay tortillas de diferentes sabores. ¿Tú prefieres la tradición? Otra cosa, ya no es lo mismo una tortilla patata con cebolla o sin cebolla que con pimiento o con lo que sea. ¿Como jurabas a valorarlas igual? Parecido, si me sabe bien, sí. ¿No prefieres la originalidad? Sí. Yo prefiero la tortilla de siempre. A ver, ¿cuál es tu nombre? Raúl. A ver, Raúl. Aquí en el pueblo me llaman Pisto. Pisto. Mini. ¿Cómo? Mini Pisto. Mini Pisto. A ver, Mini Pisto. ¿Cómo se presentan las fiestas del pueblo? Muy buenas. Aquí es un pueblo pequeñito en el que colaboramos todos y la verdad que entre todos hacemos buenas fiestas. Hoy ha empezado con el vermú y el concurso de tortillas. Bueno, en realidad empezamos ayer ya, la juventud, hicimos una comida de hermandad, de los socios, y luego preparamos una cena popular. Tuvimos 96 personas cenando. ¿La cena se alargó? Se alargó un poquito. Vimos amanecer, la verdad, no os voy a engañar. ¿Qué has hecho las tortillas esta mañana? Yo he encargado uno, dije anoche, oye, prepárame una tortilla y la recojo mañana. Así que presento por otro, pero yo creo que estará buena. Y a lo largo de la semana sí que Vento es el que más ilusión nos hace. Bueno, pues hoy viernes tenemos por la tarde un campeonato de Virpón, que nos gusta, se anima la juventud, los padres, se anima la verdad que de todos. Luego hacemos la lección del ventero y ventera, y mini ventero y ventera, y por la noche música. Y mañana tenemos el plato gordo, el sábado, que hacemos concurso de paellas, luego hacemos un ventero con y fresco, que damos cuatro vinos y cuatro pinchos y la copa por 10 euros. Estáis todos invitados. Bueno, tenéis que pagar, ¿eh? Y luego por la noche hacemos música desde 8 de la tarde hasta las 7 de la mañana, interrumpido. ¿Y se espera que venga mucha gente? Esperamos muchísimo, la verdad. Copas creo que tenemos 400, pero el año pasado hicimos 350 y no creo que llegó a la hora y se agotaron. Este año hemos aumentado un poquito más a 400 y yo creo que se agotarán también rápido. ¿Y aquí en la cuadrilla dónde juntáis para ver? Aquí en el pueblo tenéis una bodega. Tenemos lo que se llama aquí en La Rioja chamizo, es un tipo merendero, que ahora lo vaciamos y lo ponemos para barra. ¿Y qué habéis comprado? ¿Qué viveres habéis comprado para pasar la semana? Bueno, hemos comprado un poco, ojalá se agaste todo, y eso es buena señal si se gasta, es que tendremos que bajar mañana por más. Y bueno, pues eso lo abrimos nosotros por la noche, para dar un poquito de apoyo al bar, porque si no se junta mucha gente y como solo hay un bar, pues damos un poco de apoyo. ¿Qué haces vivir el primer cubata del día? Eso es. El primer calimotro. Y los que quedan. Estamos, esto, me había dicho el chamizo este. El chamizo, sí, esta es la asociación juvenil de aquí de ventas y la verdad que esto ahora en fiestas lo vaciamos entero y ponemos barra, pero de normal en invierno tenemos sofás, mesas para cenar, tenemos como un chamizo. Aquí os juntáis todas las quintas del pueblo. Sí, la verdad que nos da igualedades, desde los 16 hasta los 40 y muchos, nos juntamos aquí entre todos y la verdad que nos lo pasamos pipa. En estas fiestas este bar va a ser como el segundo bar del pueblo. Sí, al final es el segundo bar que solo abrimos por las noches para apoyar al bar de ventas, entonces eso, pero muy bien, la verdad que esperamos mucha gente, el año pasado hubo mucha aceptación y este año igual, ayer abrimos y la verdad que para ser jueves vino mucha gente y la verdad que lo pasamos muy bien. Pues este, cuando he entrado me he quedado pegado allá. Y eso que hoy le hemos fregado un poquito, pero bueno. Pues no me imagino cómo va a acabar la semana que viene. Sí, el domingo dará miedo entrar aquí. ¿Qué es este dibujo de aquí detrás? Este es un mural que hicieron, ya ves que encima es el cruce del pueblo y luego los jóvenes, los jóvenes que ya aquí estamos como en el chamizo disfrutando. Es un mural que hicieron, que el ayuntamiento nos preparó aquí. ¿Qué ambiente se va a respirar aquí a lo largo de la semana? Hombre, pues el ambiente muy bueno. Siempre aquí nosotros somos muy amables con todo el mundo y aquí viene todo el mundo a disfrutar. Me han dicho que ayer hubo una cena popular. Una cena popular que era la primera vez que se hacía, la organizaba la asociación juvenil y la verdad que un éxito, todo el mundo está diciendo que muy bien, va a ser la primera vez. Nos juntamos 96 personas, un jueves aquí en un pueblo pequeñito, muy bien. ¿Qué cenasteis? Pues teníamos dos menús, carrilleras o costillas. Y luego para beber, pues vino, agua, no, de todo. ¿Quién se encargó de cocinarlo todo? No, eso ya de cocinar nada, eso era todo encargado. ¿Solo os dedicasteis a disfrutar? Eso es, nosotros lo servimos y todo el mundo a disfrutar. Eva, hemos pasado del chamizo de los jóvenes al chamizo de los adultos. Aquí es más natural, allí ya es más de fiesta, más de los jóvenes. Nosotros ya somos cincuentones y queremos tranquilidad. Ahí me han recibido con una tortilla de patata y aquí con una pata de jamón. A ver, la tortilla de patata está preparada por todo el pueblo, en el bar hay un montón. Pero aquí también tenemos, mira, la paleta, ahí está la paleta. Para darle un humor discrito. Exacto. ¿Qué hay que acompañar cuando se está en el chamizo? Veo que una copita. No, es que esta copita es porque vengo del bar, pero en el chamizo, zurracapote. Y está buenísimo, ya lo probarás. ¿Lo hacéis vosotros? Sí, 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 los hombres. ¿Y cuál es la receta? Buen vino y buenos condimentos. ¿Qué condimentos lleva la receta del zurracapote? Mira, lleva melocotón, lleva canela, lleva limón, lleva azúcar y el vino, y el vino que sea bueno. ¿Y qué día hay que hacerlo? Si se va a empezar a tomar hoy, ¿cuándo es la fecha idónea? Hay que hacerlo unos días antes, para que coja el gustillo y todas esas cosas. Y luego hay que servirlo bien fresquito. ¿Y hay que dejarlo en algún lado específico a que repose? No, 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 no. Se hace en una garrafa, ahí se revuelve todo, luego se cuela y a beber. Y por ejemplo, aquí un día normal, ¿cuántos os podéis juntar aquí dentro? A ver, aquí, pues por juntarnos, la puerta está abierta y aquí puede venir el que quiera a tomar zurracapote, a comer los pinchitos que haya, cacahuetes o revuelto de aceitunas, de todo. Y si sale la paleta, pues la paleta también. ¿Y por la noche se alarga esta gente? Sí, 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 por la noche se alarga bastante. ¿Tienes previsto esta semana ver el amanecer? No, no, majo. Mi cuerpo ya no da para eso. ¿Cómo se ve el ambiente de fiesta? El ambiente es genial, ¿eh? ¿Se llena el pueblo? Sí, 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 sí. Vienen, de hecho, mira, ayer, que no fue, era fiesta todavía, que tuvimos una cena, por primera vez hicieron los jóvenes una cena popular, luego por la noche vinieron de todos los pueblos, de Eusejo, de Galilea, de Corera, del Redal, de La Villa, de Murillo, de Riva Frecha, si es que parecía que ya era fiesta. Imagino que todos los pueblos sois amigos de toda la vida. Todos, todos, y además muy unidos. ¿Hay algún pic, alguna rencilla, entre otros? Nada, nada, estamos todos muy unidos. Además, aquí es igual, nos revolvemos todos, jóvenes, con mayores, con menos de todo. No tenemos cuadrillas, es decir, no, nos juntamos todos. Un ambientazo, pues nada, le dejo aquí tomándose la copita de vino y no truemos vuelvo. Muchas gracias. No son horas de ver reportajes como estos, qué ricas las tortillas de patata. Y la verdad es que también hay concursos gastronómicos en todas las fiestas, pero el tortillas de patata tiene muchísimo éxito. Da igual si originales, si tradicionales, con cebolla, sin cebolla. Mario, ¿con cebolla o sin cebolla? Con cebolla, siempre con cebolla. ¿Y original o tradicional de patata, cebolla y huevo? Bueno, también hay con pollo alioli, se va mucho en Burgos también, muy bien. ¿Cómo, cómo? Pollo alioli, patata, cebolla, pollo y alioli. Anda, qué cosas más cosas. Hay picadillos salsa brava también, hay un montón de tortillas. Bueno, Mario Martínez, bienvenido lunes. Empezamos la semana con fuerza. Es nuestra primera vez aquí en Plató. ¿En Plató? Hombre, pues fuera ya hemos tenido mucho que debatir y que hablar. Vengo con miedo. ¿Con miedo por qué? No lo sé. Sí, vamos ya tres secciones, no ha pasado nada malo. ¿Qué tal? ¿Te has portado bien con Ainara? Se me ha portado bien. Está la gente de testigo que están desde sus casas todos los lunes poniendo esta sección de vídeos que viene un poquito, no vamos a dar hambre ahora, podrían ser más tortillas. Sí. Y esto no va de esto. Esto va de reírse un poquito, de pasarlo bien, estamos en verano. Y la gente está traviesa en las redes, hay cositas, hay jugo. Hay jugo en las redes, pero también nosotros estamos dando de que hablar, porque estamos siendo tan graciosos, tan graciosos, que han llegado vídeos nuestros de la sección afuera de España, a programas de televisión de otros países y se lo están pasando pipa con nosotros. ¿Qué me estás contando? No, 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 no. No, 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 no. Tú no lo entiendes, pero los que entendemos. ¿Tú te imaginas reírte así, Mario? No. ¿Tú te reyes más sin eso? Pero claro, no, no me sale, no me sale. Lo intentamos, pero no. ¿Cómo te ríes? ¿Cómo te ríes? Yo soy muy... Quitando cuando me da el ataque de risa, que entonces me quedo como clavada, ¿sabes? Me quedo como así, así un rato. Luego ya, como que respiro, ¿sabes? Sí, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, sí. Un poco cascosilla también. Que a veces respirar es complicado, ¿eh? Sí, sí, es verdad. ¿Sabes lo que es imposible? Y qué bonito es tener, o sea, las personas que se ríen bonito. A mí me gustan mucho las personas que contagian esa risa, es verdad. Hay gente que es así que contagian esa risa, es chulo. Para mí no me ha pasado eso, ¿eh? No te ha pasado, ¿no? Hay una cosa que es imposible que está viralezándose mucho en las redes sociales ahora, que es un poco con la respiración, intentar estornudar con los ojos abiertos, que no se puede. ¿Qué es de los retos virales estos que de repente sale uno así, tonto y la gente se pone a hacerlo como lo otro? Se ha traído ejemplos de gente que está haciendo ese reto viral, se meten un palillo o un bastoncillo para la oreja o así, entonces intentan que les dé un estornudo y ahí es cuando tienen que intentar estar con los ojos muy abiertos, ¿vale? Esta sería el primero, vamos a ver, tengo la cara de... a ver si tenemos... Esta sería la cara del primero. Sí. ¿Crees que lo consigue o que no? Eh, no. No lo consigue. A ver qué le pasa, vamos a ver. Estamos hablando de las maneras de reírse, pero estas, las maneras de estornudar. Hay uno un poco loco, ¿eh? Muy curiosa, muy curiosa. Bueno, este no lo consigue. Este no lo consigue. Segundo, segundo, vamos a ver esa segunda foto, ahí está. Esta, yo te diría, fíjate que sí, no sé. Está profesional, están con los bastoncillos, llevan ahí bastante tiempo intentándolo. Se lo está tomando en serio. Vamos a ver qué tarde va. Pero ¿alguien lo consigue? Porque dicen que esto es imposible, ¿no? No se puede, no se puede. Pero alguno todavía lo intenta, porque a ver si sale... Y no se puede. Pero bueno, lo podemos... Tenemos más gente. Más gente. Tercer intento, vamos a ver, ahí la gente de su casa puede intentar imaginar la reacción. Esta es la cara que se le va a quedar después. Vamos a ver qué es lo que le pasa antes. Madre mía, qué pestañas. Vamos a verlo. Tratando de estornudar sin cerrar los ojos. Primer intento. Segundo intento. Madre mía, no, tampoco. Por muchas pestañas así que lleve, pero no. No, no hay manera, no hay manera. Y además yo creo que están más preocupadas del estornudo que el de no cerrar los ojos. Claro, porque el estornudo fue falsificado porque no están estornudando de verdad. Que te viste antes a ti con un palito intentándolo. Antes lo hemos intentado, pero no ha salido bien y no tenemos documento gráfico al respecto. Menos mal. Pero la gente lo puede intentar en casa y mandarnos sus vídeos si quiere. Me montamos con la última persona. Esta es la que más viral se ha hecho en TikTok esta semana. Que es esta de aquí. Míralo. Ajá. Esta, ¿vale? Esta es la que más viral lo ha hecho. Casi, casi, pero no lo consigue. Vaya, ya nos haces. Desgada al final. ¡Aaah! 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 Lo ha conseguido, ¿eh? ¿No lo ha hecho? Lo ha conseguido, ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que sí, ¿eh? O sea, pues igual tiene un récord Guinness o algo esta muchacha, ¿no? O sea, que ahora está... Pero ha sido estornudado, pero no lo sabemos. A ver, a ver. Vamos a verlo. Míralo. Sí, sí, sí. Oye, que sí, que sí, ¿eh? No cierra, ¿eh? No cierra, ¿eh? Me parece algo complicadísimo, por no decirte imposible. No ha salido, ¿eh? Podrías intentarlo, ¿eh? No, pero no es el momento. No, ahora no, no, desde luego. Pero no sé, no me veo con ganas. Está poco. Bueno, no pasa nada, ¿eh? Me voy a meterme palitos por la nariz. Bastante nos hemos metido palitos por la nariz durante la pandemia. Madre mía. Muchas veces, R. Bueno, me has traído más vídeos. Sí. Que no solo hay talentos como estos rudar, sin cerrarlo. No solo hay talentos de los ojos, sino que hay talentos de todo tipo. ¿Cuál es el tuyo? No sé ni si tengo ninguno. ¿Música? Bueno. ¿Música? ¿Piano o qué tal? No, nada, piano, nada. Porque no... Ahora estoy intentando el ukelele. ¿El ukelele? Ahora lo estoy intentando. Porque al piano, al chico que vamos a ver ahora, imposible superarle, ¿eh? Sí. ¿Imposible, imposible? ¿Pero de bien o de mal? Muy bien, mira. Mira. Música Gracias por ver el video. 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 Bueno, tengo un video muy bueno porque hay que tener talento también para cagarla. Entonces esto es un colegio, ¿vale? Entonces como buenos alumnos de instituto pues se habían hecho sus chuletas para probar. Tú sabes, el profesor fue a explicar cómo tenían que tener puestas las calculadoras para que él no sospechase de que había chuletas. Entonces pasaba esto, mira. ¿Puedes usar la calculadora, por favor? ¿Puedes usar los celulares? Yo me estoy imaginando el alumno del cual era, de quien era ese móvil, no, por favor, no lo abras, por favor, no lo abras, que no lo abras, que no lo abras. Y ya está, y ya está, y se cayó al suelo. Pues suspendido. El truco era con lapicero, para que no lo se viese. ¿Tú copiabas? ¿Tú copiabas? Por supuesto, si no, no hay manera, no. No estarías aquí, no. No, no, no copiaba, no copiaba. Bueno, pues yo sí he copiado, ¿eh? ¿Has copiado? Hombre que sí he copiado. ¿Te han pillado o no? No. ¿Nunca? No. Tampoco he copiado muchas veces. ¿Alguna vez sí? ¿Alguna palabra de frasal verbs hay en inglés? Hombre, lo típico de los bolis, que te metías un papelito con tal, pues… ¿Pero que si eso era trampa? Porque solo ya de copiarlo, de hacerlo en pequeño, que te salía mal, volverlo a hacer, ya te lo aprendías. La verdad es que es cierto. Tú luego, cuando ya eres adulto, lo piensas y dices todo el tiempo que he perdido en prepararte esas chuletas. Que total, al final, tampoco es que cupiera mucho, con lo cual te lo podías haber aprendido en un rato. Pero bueno, sí, yo creo que… ¿Alguna fórmula por ahí de física o así también le entraba bien, eh? Sí, eso es mía, es verdad. Lo que pasa es que yo he estudiado de letras, pero es verdad que en aquella época las formulillas de física estaban bien. Sí, sí, sí. Hay que decir la verdad. Y oye, yo creo, ¿quién no ha copiado? Pues alguno no habrá copiado, pero la mayoría que nos están viendo, sí. Estoy escuchando a mi compañero, Leo, cómo copiaba él, pero bueno. ¿Cómo? Nos lo tiene que contar. Nos lo tiene que contar, Leo. Cuéntalo. Bueno, pues ya está. Con esto traigo un vídeo más. Sí. Que es la metáfora gráfica de otro lunes cuando vamos a empezar la sección. Parece que va a caerse alguien. Sí. Que va a salir mal. Sí. Pero está saliendo bien todos los días. Y entonces la metáfora de lo que está siendo esta sección este verano, aquí en la Reveja Directo Verano, es esta. Mira. A ver... ¡Qué clase! Lo tenemos. ¡Qué clase! Así sí. No suele pasar eso, no suele pasar eso. Pero qué clase, ¿no? ¿Así te caes tú, Mario? Yo siempre caigo de pie. Como los gatos. Como los gatos. Como los gatos. Tienes 7 vidas también. 7 vidas también. Ya hemos gastado 5, nos quedan 2, así que no vamos a jugárnoslas mucho, pero bueno. Bueno, Mario, pues nada, un placer volver a Berto. La última imagen que tenía tuya antes de irme de vacaciones era impregnado en la batalla del vino de Aarol. Y porque te has perdido el padel surf, que también has estado bastante bien. Pues a ver qué otras hazañas te esperan en este verano, que seguro que no son pocas. Mario, un placer, muchas gracias. No queda nada, ¿no? Hasta aquí, ¿no? La sección de hoy. Ya está, está ya, está el lunes que viene más vídeos, que la gente que quiera nos puede mandar sus vídeos al correo mariomartinez.com. Pues ahí queda dicho, mariomartinez.com. Si queréis mostrarnos algunos de los vídeos, algunos de los retos virales, etcétera, etcétera, pues bienvenidos serán. Como he dicho, Mario, gracias. Señores, gracias a ustedes también. Nos vemos mañana martes aquí en La Rioja Directo, edición verano a la una en punto. ¡Gracias!